Música Muchos dirán que este video también fue realizado por NLF, pero esto es falso. Nadie sabe quienes realizaron esta monstruosidad. Yo tuve la oportunidad de ver los primeros 5 minutos de los 20 minutos que duraba en una extraña página de la The Web. En lo poco que vi pude notar un intro que constaba en un fondo verde oscuro con letras en el centro que decía, Green Ball. En una esquina había un cuadrado con una X en su interior. Supongo que ese será el símbolo de sus realizadores. Pasando al video, luego del intro se ve la pantalla negra un rato. Al encenderse un foco que cuelga del techo se muestra a una chica atada a una silla, amordazada y con los ojos vendados. Al acercarse la cámara se puede notar mejor los rasgos de la niña, que no debe de pasar los 12 años. Luego un hombre entra en escena. Va con una máscara blanca de calavera y con el pecho descubierto mostrando muchas cicatrices. Entonces la cámara voltea y el grabador se filma a sí mismo. Se cubre la cara y el cabello con telas negras, dejando a la vista solo sus ojos oscuros. Tiene una voz rasposa, como si tuviera tuberculosis. Dice algo como Onion, y le sigue un número de pocos dígitos. Luego se ve interferencia y el video vuelve a grabar al hombre y a la niña. El tipo de la máscara tiene un extraño objeto en una mano. Parece una tijera, pero en lugar de filo tiene una especie de aro. El hombre introduce un dedo de la niña en dicho aro y aprieta el mano. Entonces se descubre el propósito del objeto. Es un cortadedos y la niña emite fuertes sonidos de dolor mientras que intenta liberarse. Nuevamente interferencia y el grabador voltea la cámara. Menciona un líquido del sueño, mientras que graba a un nuevo hombre que va vestido completamente de negro con una máscara de calavera verde. Este le entrega una jeringa llena de líquido al hombre de las cicatrices. El tipo inserta la aguja en el cuello de la niña y esta deja de retorcerse. Más interferencia y el grabador vuelve a voltear la cámara. Ahora empieza a hablar en un deficiente inglés que no deja entender mucho, mientras que la cámara se mueve indicando que el tipo está caminando. Cuando se detiene vuelve a grabar al frente y muestra un gran espacio abierto repleto de tiñas de baño. Estas están llenas de líquidos oscuros, con cuerpos de niños flotando en ellos. Hasta aquí llegaron los 5 minutos que pude ver. No pude ver más, a pesar de que ya había visto cosas horribles antes, pero esto era demasiado. Por suerte había un par de personas viendo el video en ese momento, ya que esa página indicaba el número de personas junto a una especie de chat anónimo. Pregunte si alguno lo había visto completo, mientras que esperaba con el video pausado. Estaba pensando en continuar viéndolo, cuando uno me respondió que sí. Le pedí un resumen y me dijo algo como que después de la parte de las tinas de baño, el grabador empieza a pasearse entre ellas, grabando cada cuerpo de los niños que se remojaban en cada tina. Dice que algunos ya habían perdido todas la piel y músculo, dejando sus órganos flotando junto a sus huesos. Otros tan solo habían perdido partes de piel, mezclándose su sangre con el líquido. Los que parecían recién puestos allí estaban en un líquido blancuzco, parecido al que habían inyectado a la niña de la silla. El grabador vuelve a grabar su rostro tapado empezando a moverse. Vuelve a la escena de la niña y graba. Dice que ahora estaba desatada, le habían quitado la mordaza y le habían destapado los ojos. Se encontraba tirada en el suelo, con el rostro de lado, con la boca ligeramente abierta, con la mirada perdida sin ningún gesto, a pesar de que el hombre de las cicatrices la estaba violando brutalmente. Esta escena sigue así por algunos minutos, hasta que el hombre se detiene y la voltea. Se puede notar el pecho de la niña bajando y subiendo, indicando que aún está viva pero muy sedada. El de las cicatrices vuelve a abusar de ella de una forma aún más brutal que antes hasta que le produce una gran desgarro a la niña, mas esto no hace que se detenga, sino que el loco usa sus manos para abrir el órgano sexual de la niña, sin dejar de abusarla. Lentamente empieza a abrirla desde ese lugar. Cuando ha roto todo su abdomen, empieza a arrancar los órganos de la niña hasta dejar todo completamente manchado de sangre. El hombre se para y arrastra los restos de la niña hasta las bañeras, mientras que el grabador lo sigue. Se escuchan muchos gritos a lo lejos. Al llegar a su destino arrojan a la niña a una tina vacía. Luego el grabador se aleja y se encuentra con otro tipo, que lleva una casaca negra con rayas amarillentas. Este hombre está frente a una de las tinas, que sólo contiene algunos pequeños pedazos de huesos flotando en un líquido verde oscuro. Al parecer el cadáver del niño que contenía se ha desecho casi por completo. El hombre recoge un poco de este líquido con una jeringa y los inserta en una pequeña esfera transparente. Al llenarse esta esfera se torna de color verde. Espero les haya gustado esta leyenda de la web web. Este vídeo fue hecho por mi amigo Gorrión Méndez. Pero esta vez, les habla yo. La bella Lady Crujer. La bella Lady Crujer. ¡Suscríbete al canal!